Los principales síntomas que nos deben hacer sospechar a nosotros que estamos con un cuadro febril que potencialmente puede ser dengue. El principal síntoma, el más importante que debe encendernos las primeras luces de alerta es la fiebre. La fiebre acompañada en general de un dolor muscular, o sea de todo el cuerpo intenso, que eso no es habitual que se pueda encontrar. Asociado a una gran postración, es decir, que está en la cama, un decaimiento muy importante. Debe encender en la población, en los pacientes que están padeciendo esos síntomas en ese momento, luces de alerta para consultar. No automedicarse es otro punto muy importante. Recordemos que el dengue es una enfermedad de causa viral y que por lo tanto la utilidad de los antibióticos es nula. Y es muy importante la evaluación por un médico para poder realizar los estudios pertinentes que están destinados a confirmar si ese evento febril está relacionado con este proceso infeccioso. Con respecto a lo que es prevención, es muy importante tener en cuenta lo que siempre decimos que tiene que ver con la conducta que uno tiene en su casa, en su domicilio. Es decir, eliminar todos los que son reservorios de agua. ¿Por qué? Porque son lugares potenciales donde la larva del mosquito puede desarrollarse y aparecer el famoso mosquito Aedes aegyptis, que es el principal vector en nuestra zona de este virus. Y siempre también entender que no solamente estamos previniendo dengue, evitando tener reservorios de mosquitos en nuestro domicilio, en nuestro barrio, en nuestra comunidad. Sino que también el mismo mosquito es el vector de otras dos enfermedades virales que si bien no las tenemos circulando actualmente en nuestra región, constituyen un riesgo que son zika y chikungunya. Es decir, que eliminando el mosquito nosotros estamos previniendo de tres cuadros virales, febriles, muy parecidos en su presentación, con distintas posibilidades de evolución en cuanto a la gravedad del cuadro. La prevención más importante entonces es evitar tener reservorios de agua. ¿Qué es lo segundo? El uso de repelentes para disminuir la posibilidad de picadura de mosquitos, el uso de ropa clara, utilizar mosquiteros, son fundamentalmente las principales medidas. Y lo otro con respecto ya le han instaurado al cuadro febril una abundante hidratación solamente para acetamol como antitérmico y no dejar de consultar ante un cuadro febril.